El otro bueno yo le hice así, pero él echó la muerte de un bambó. De la que para siempre te amo, yo le diré pa' Rupito mío, ven con papá. De la que para siempre te amo, yo le diré pa' Rupito mío, ven con papá, yo le diré pa' Rupito mío, ven con papá. Y ahora le tiene una pena, la muerte de esa familia, siempre vivirá con ella.